En cuanto al aborto, seguimos pendientes de que no haya más cambios. El Congreso Nacional sigue siendo centro de presión de grupos con posturas contrapuestas sobre la interrupción del embarazo. Esta mañana el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió a puertas cerradas a religiosos opuestos a la despenalización del aborto en las tres causales. Entonces nosotros estamos preocupados porque hay grupos que quieren introducir categorías que no son inherentes a la persona humana, como el tema de la orientación sexual. No es una categoría inherente a la persona humana. Sugieren al Senado mantener intacto el artículo 187 que eliminó la penalización de la discriminación por orientación sexual. Esperamos hacer una jornada extendida el próximo lunes. Allí entre el lunes y martes terminamos con la visita y de esa forma sentamos la comisión a trabajar ya lo que es el código en sí para de esa forma poder rendir un informe. Johnny Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, se declaró provida, pero sostiene que la aprobación de esta normativa no puede esperar más. Tenemos criterio, escuchamos los diferentes parecer y finalmente tomaremos una decisión porque el código es más que eso. Este país necesita que de una vez y por todas este código penal sea actualizado. La comisión especial encargada del estudio del proyecto, aprobado ya en la Cámara de Diputados, escuchará a otros sectores en busca de un mayor consenso sobre el código penal. Nelson Mateo, RNN.